Un saludo desde Experium Market, un día más con Angelo Rico. Angelo, un saludo. Un saludo, Ricard. Saludos para ti, saludos para todos nuestros seguidores en YouTube. Un día más, claro que sí. Angelo, hoy te quiero hablar de un tema que no sé si es realmente necesario. Las personas tóxicas, ¿es realmente necesario que perdamos tiempo hablando de este tipo de gente? Mira, yo creería que no. O sea, lo que uno debería hacer, prácticamente ya acabamos con el video porque uno lo que debería hacer es simplemente pasar de ellas, ignorarlas totalmente, respetarlas, pero pasar de ellas. Pero, ¿por qué es importante? Porque generalmente las personas tóxicas son como un lobo disfrazado de oveja, porque pueden ser nuestros amigos, nuestros padres, familia, la novia o la esposa o lo que sea. Y no es tan fácil pasar de este tipo de gente porque los tenemos en nuestra vida. Los tenemos que enfrentar día tras día, querámoslo o no. Entonces, por eso es importante aprender a identificarlas y por esto traigo este tema para el día de hoy, el tema de las personas tóxicas. Mira, las personas tóxicas es como tomar veneno, es eso. Pero es como si te lo tomaras todos los días, porque generalmente alguien que se toma un vaso con veneno, pues se muere y ya. Pero lo que pasa con las personas tóxicas es que cuando las tienes todos los días martillándote con sus frases tóxicas y con su mala actitud, es como tomar veneno todos los días, pero es una muerte lenta. Es una muerte lenta que simplemente no te deja avanzar. Al final te transforman a ti también en una persona tóxica. Es muy fácil que una persona tóxica te convierta a ti en una persona tóxica. Entonces aquí lo verdaderamente relevante es que nosotros aprendamos a identificarlas. ¿Quién puede ser una persona tóxica? Alguien a quien tú le cuentas tus metas, tus proyectos, tus sueños y se ríe. Él puede ser que no lo entienda, pero él está actuando como alguien tóxico, porque cuando él se ríe, él está dinamitando, volando por los aires tu confianza personal, la confianza que tú tienes para lograr lo que te has propuesto. Si esa persona que se está riendo es alguien importante para nosotros o tiene influencia, la novia, la esposa, un amigo, tus padres, si esa persona tiene influencia, esa persona le estará metiendo dinamita a tus sueños. Alguien que se ríe, alguien que frunce el seño o alguien que se enfurece o que le desagrada cuando tú le hablas de sus metas o cuando tú le hablas de tus sueños o de tus objetivos. También alguien que te desanima, tú le cuentas tus metas y él inmediatamente te esgrime argumentos, razones por las que él cree que tú nunca lo vas a lograr, tú no sirves para esto, yo no confío en que puedas hacerlo, etc. Entonces está el que se ríe, está el que le enfurece que tú tengas metas, que tú tengas sueños o el que simplemente te desincentiva con sus comentarios inoportunos. O sea, estos son tres tipos de personas que tendríamos que eliminar por completo de nuestra vida. Que tendríamos que eliminar. No sé si por completo, dependiendo del rol que tengamos, porque uno en la familia no la escoge, por ejemplo. Bueno, más que eliminar, porque eliminar parece que lo tengamos que matar, tampoco vamos a matar a nadie. Sería como la palabra, sería como no tener en cuenta a esta persona para tomar, para según qué temas, para según qué decisiones. No prestarles atención, no darles importancia. Exacto. Entonces lo primero es identificarlas. ¿Quiénes son? ¿Cómo las descubro? ¿Se ríen? ¿Les da rabia porque tú tienes metas? ¿O te desaniman? Ahora, tenemos que desarrollar una estrategia para poder evitarlos. Porque es difícil, porque son el lobo disfrazado de caperucita. Yo no sé si tú has escuchado el cuento de caperucita roja. Sí, claro. Es un lobo, pero disfrazado de caperucita. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es, antes que nada, definir cuáles son tus metas. Tienes que definir tus metas. ¿Para dónde vas? ¿Cuáles son tus objetivos? Ahora, referente a esta primera estrategia, se me viene a la cabeza una frase de Ziegler que dice, para prosperar, tú no necesitas la aprobación de los demás. Esto va para los que te intentan desanimar. Tú no necesitas la aprobación. Entonces, tú tienes que tener tus metas. Primero, porque eso te da dirección. Entonces, primero. Segundo, tú tienes que identificar quiénes son las personas tóxicas. Tú las tienes que identificar. ¿Cómo las identificas? A través de lo que acabamos de decir. Ahora, existe un tercer punto. Ya las tienes identificadas. Ahora, aléjate de ellas. Respétalas. Quiérelas. No las vayas a insultar. Pero aléjate de ellas. Es decir, el saludo y punto y se acabó. No les des la oportunidad de derribar tus sueños o de herir todo tu estima. Y ni si te ocurra explicarle tus metas, evidentemente. No vale la pena. No vale la pena porque muchas veces uno se pone a discutir tratando de convencerla de que el punto de vista correcto es el tuyo. Y resulta que ellos terminan convenciéndote de que estás equivocado. De que estás equivocado. Y allí sí la cagaste. La has cagado. Porque estas personas nunca han hecho nada. Nunca han logrado nada. No quieren hacer nada. Y ahora te están dando las razones para que tú seas igual a ellos. Entonces, tú no les des esa oportunidad. Sobre todo al principio cuando nosotros estamos comenzando. Y el cerebro todavía es muy blando o el carácter no está fuerte. Entonces, allí no les demos la oportunidad. Alejémonos de ellas. Ahora, vamos en el tercer punto. El cuarto punto es, es la contra. Aléjate de las personas tóxicas. Y ahora busca a personas positivas. ¿Quiénes son las personas positivas? Pues gente que tú le hablas de tus metas, de tus sueños y de tus objetivos y sonríen. Tú le hablas de tus metas, de tus sueños y de tus objetivos y te incentivan. Te animan. Te dicen pues, Ángelo, yo no sé hacerlo, pero yo creo que tú sí puedes hacerlo. Hazlo. A por todas. ¿Qué se puede perder? Nada. Hazlo. Entonces, ese tipo de personas son personas positivas. O personas que se ríen, pero diciéndote increíble, genial. O sea, yo creo que tú lo puedes hacer. Es decir, no que fronten el sueño, sino que sonríen, se alegran. Porque tú estás intentando hacer algo que ahora probablemente no tienes, pero que es tu sueño. Te lo respetan. Entonces, tienes que pasar de las personas tóxicas y ahora intentar gastarte ese tiempo que ya no te gastas con ellos. Ahora, lo tienes que pasar con personas positivas, gente que tiene los resultados, gente que puede convertirse en tu mentor, etcétera. Gástate ese tiempo en personas positivas. No hay nada más productivo que pasarte tiempo con personas productivas. Porque el tiempo se convierte en productivo. Es decir, cuando uno conoce gente interesante, uno aprende cosas nuevas, uno crece, uno se expande, haces networking, te fortaleces, etcétera. Y ahora vamos al quinto punto, que se me hace el más importante de todos. No seas tú una persona tóxica. Porque muchas veces, uno sin darse cuenta, uno es tóxico. Muchas veces. Y yo creo que cuando los chicos, cuando hacen bullying en el colegio, son tóxicos. Y aquí mucho cuidado en el colegio. Todos los nerds que tú ahora en el colegio puedes estar maltratando, insultando, riéndote de ellos, probablemente esos nerds serán tus jefes. No sé si aquí se entiende el término nerd o se entiende el término freaky. La persona a la que le haces el bullying, digamos. Exacto, sí. Probablemente esa persona que es tímida, que no tiene ese carácter, que no tiene esa popularidad, seguramente ten cuidado con hacerle bullying. Porque probablemente el día de mañana le da muchas vueltas. Y probablemente le tendrás que pedir empleo o tendrás que necesitar de esa persona. Pero lo que yo te quiero decir es, no seas tú tóxico. Tú eres tóxico cuando haces bullying. Tú eres tóxico cuando le haces bullying a alguien en el colegio. Eso se te devuelve, eso es karma, eso se te devuelve. Y se te devuelve el triple, el triple de malo. Cuando le haces bullying a alguien en el trabajo, porque llegó nuevo, entonces te aprovechas de él, o te burlas, etc. O cuando, sí, tú no puedes ser tóxico. Cuando alguien te hable de sus metas, tú no te rías. O sea, tú eres muy tonto si te ríes. Porque probablemente te estás riendo porque tú no tienes metas. Entonces, adivina quién es el tonto. Es clarísimo quién es el tonto. Sé alguien que incentiva, sé alguien que empuja, sé alguien que alimenta, sé alguien que es nutritivo para el cerebro de otras personas. Y sobre todo si ves a alguien en dificultades, también tratar de empujarla, de hacerla sentir que ella es capaz de hacer algo que probablemente no puede hacer, pero que tú, si tú eres de influencia, tú le puedes inspirar para que ella lo haga. Entonces, esa es la principal, tú no seas alguien tóxico. Y además por esto, Ricardo, cuando uno se convierte en alguien tóxico, adivina a quién atraes. A gente de lo mismo. A gente de lo mismo. Gente que no va para ningún lado, gente que todo le parece malo, gente que no ve oportunidades, gente que toda la vida se va a ganar lo mismo, gente que odia su trabajo. Nos interesa o no nos interesa ese tipo de amistades, pero cuando tú eres tóxico, eso es lo que atraes, porque al mismo tiempo la gente positiva, la gente que te hará crecer, la gente que te inspirará, la gente que te enseñará cosas, la gente que te permitirá expandir, que te expandas, esa gente hará lo que yo acabo de decir, te evadirán. Te verán por un pasillo y te dirán hola y adiós, porque eso es lo que te mereces. Entonces, no seas alguien tóxico y eso es lo que te quería comentar. Es duro, es duro porque yo sé que aquí toco fibras. La mayoría de nosotros en algún momento hemos sido tóxicos. Yo también he sido tóxico, pero una de las formas de prosperar. Y que muchas veces tenemos amigos, amigas de toda la vida que cuando escuchas un vídeo de estos, te das cuenta de que has tenido como al enemigo toda la vida a tu lado y resulta que no te habías dado cuenta hasta... O que tú le has hecho daño a alguien, no porque seas malo, sino de forma inconsciente, pero si eso te convierte en algo repetitivo, eres algo tóxico. Que lo hecho, hecho está, pero sí que depende de nosotros a partir de ahora empezar a actuar de una manera o de otra. Vale. Entonces, Ángelo, muchas gracias por este tema, por introducirnos el tema de las personas tóxicas. Evidentemente hay que hablar de ellas en el caso de, para entender que no nos tenemos que transformar en una de ellas y que las tenemos que eliminar de nuestra vida. Eliminar, no matar. Y pues nada. Pues nada, Ángelo. Que los seguidores nos comenten si han tenido personas tóxicas en su vida, que los dejen en los comentarios, sin nombres, si ha sido familia, padres, amigos, vecinos, novia, cuál ha sido su experiencia, para que todo el mundo entienda que los podemos tener más cerca de lo que crean. Exactamente. Y que nos tenemos que cuidar. Muy bien, Ángelo, muchas gracias a ti y muchas gracias a tus seguidores un día más. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!